Acompañarnos en esta edición de Día D, que el 24 de diciembre, como nos dijo Papa Manuel, el niño Jesús los acompaña y renazca en sus hogares. Que todo sea ilusión, que todo sea compartir buenos sentimientos, buenas vibras, buenas emociones. Hasta el próximo domingo, que tenemos programa, por supuesto, aquí, a las 10 de la noche en Día D. Buenas noches.